Hoy, compañeros, compañeras, 30 de octubre, celebramos 32 años de la Ley 28, el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. Orgullosos nos sentimos de esa ley que reconoció y reconoce los derechos ancestrales de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos que habitan la Costa Caribe de Nicaragua. Eso representó un hecho sin precedentes en nuestra historia, en todo el hemisferio, no solo en Nicaragua. Asumió el Estado nicaragüense la responsabilidad del reconocimiento de esos derechos de tantas comunidades, el derecho a disfrutar plenamente de sus tierras ancestrales y el derecho de proteger, de ver de nuestro Estado, derecho también de las comunidades, en términos de la responsabilidad comunitaria, la responsabilidad ciudadana de proteger y promover las expresiones culturales que viven con ello. Hace 32 años se formalizó este acto de justicia histórica que reconoció a nuestras comunidades indígenas originarias y afrodescendientes. Hemos venido impulsando precisamente en esta nueva etapa una mayor profundización de esos derechos acompañados de los avances indispensables en progreso. Progreso que avanza mejorando las condiciones de vida, de infraestructura, de salud, de educación, carreteras, caminos para la población y las comunidades de nuestra costa caribe.